Hemos perdido al mocoso, dime por donde se fue Esquizofrénico, bitches in my cock, yet I wanna try, I know Yo me creo punk, pero no me sale, así que por favor Digo a más originales que todos nos clonan a nosotros Mano, eso no vale, son como el trash de Chile Generando un poco money, pero ya lo retire Se forza a filtrar el tema, así que no lo subiré Como en 2021, una serpiente en el granillo, puta como se ripé Con los cristales en la ciblo queda como arena A los haters los hago bailar como las macarena Fui muy buena, me puso a volar, estoy en Cartagena Yo lo vi en historias carteleando y era plata ajena Ellos viven de un esquema, ponzi, yo no tengo esquema Soy un friki, fumo demasiado, estoy que escupo flema Si me preguntas de que laburo, digo esto es un tema ¿Cómo lo voy a tomar en serio si no pega un tema? Yo me levanto a las dos, tengo que subir un post Y esos míos salen caros como chomas de la cost Con todo como arroz, que me se hace final boss Fironiándome a los box, corte turbo motocross En el estudio, en las piezas soy un ermitaño No cachas mi flow, por eso si salgo a la calle mira raro Tu 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 tu, sonando en el club blue En su buzzi, clululú, cotizando un ataúd Ya cotice y me alcanza, me sobra Ella baja pero igual me alcanza la cobra Soy el y fan, se entero caro, voy a quedar en bancarrota Así subo otro tema, recupero y los gasto en mota Yo soy cura y mota, el pelo como mopa Me pregunta de dónde es mi ropa La hice yo, no seas boba Me mide como a escoba Te mato a los padres como boba Tu puta pregunta por mi hija Esto es más raro que doy Tento 10 meses me gusta el rumi Tengo un alticuno, puta, me pertenecí Tu culo fuma, no te juno Puta, tu tema suena a la escuno Ando con capucha porque yo soy un creepypasta Tu abuelo cordobés, a ti todas las patas y patas Me da igual si tu perra es cótico si tiene rata Voy a la farmacia y tengo orden de noidata Porque tu perra me pega delante Mi pinga se alpica la infanta Los puta total tengo tantas Tu culiación es de la herancia Tu perra me pide que le saque una foto Mientras estás en cuatro mostrando todo en foto Quizofrénico, bitches in my cock You don't wanna try, I know Tú te crees punk, pero no te sale Así que por favor Duas más originales que todos nos clonan a nosotros Y esa no se vale